Vale, 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 ¿dónde vas tú? Ven aquí Eh, vale, pues ahora sí que podríamos ir a por estos, eh Vale, cuidado ¡Dios! Bueno, bueno, bueno Vale, pues 7000, venga Ha estado guay, ha estado guay esa A ver si podemos enganchar alguno más Y ya intentamos ir a por el primero, que no sé Como será de grande, pero Ahora lo sabremos enseguida, porque no lo hemos visto De momento, para ver si Vemos algo Por aquí debajo, vale, cuidado ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Madre mía, que me la lía, tú! ¿Dónde va? ¡Madre mía, casi me la la lía, eh! Ha empezado a dividirse por ahí Se lo estaba llevando todo, vale, no son el mismo Equipo, creo que sí que son Es que lanzarme con un doble es muy peligroso Por si acaso tienen una pinta de ser equipo que no se la aguantan Pero bueno, aunque lo cbe Lo tenemos, vale, vale, vale Querían trolearme ahí un poquito, eh Tiene que estar por arriba, ¿no? Hemos dado toda la vuelta Así que debería de estar por arriba el Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí No, no puedo cebarlo, tío, no puedo ¿Vale? Cuidado porque voy a cebarlo a él Te voy a ir justo ¿Podríamos intentar? ¡No! ¡Joder, macho! ¡Joder, macho! Cuidado, que le ha liado, eh, le ha liado Al dividirse le ha liado bastante Si me cebas No Podría, podría atacar Pero es que no sé lo que... ¡Vamos! ¡Venga ya, chaval! ¡Venga ya! ¡Cupero! ¡Cupero! ¡Pinchero, pinchero, pinchero, pinchero! ¡Pinchero, pinchero! ¡Vamos, vamos! ¡Lo tenemos, lo tenemos! Dios, iba a lanzarme, iba a lanzarme Me cago en todo Pero es que tenemos que tener cuidado con estos, eh Son los primeros, eh Ya ves Ya ves que si son los primeros Vamos, vamos a cebarlo por si acaso Porque no me he fiado mucho Y podría pincharlo ¡Espérate, espérate, compadero! Espérate que lo tengo, que lo tengo ¡Vamos! ¡Vamos! Vale ¡Ah, se lo han petado, se lo han petado! Está el compadero intentando atacarle por derecha Vamos a pasar por aquí Limpiamos un poquito Pero está jodido, eh Está jodido el compadero ¡No, tío, no! ¡No, qué has hecho! ¡Hola, buenas, chavales! Ya estamos aquí Nuevo vídeo de Agario Bueno, esta vez con la Diana Vamos allá Le he bajado un poquito de calidad Porque no sé qué pasa Que está laggando muchísimo Entonces, eh Le he puesto en medio Me parece que es Y así, a ver si podemos Pues ir un poquito sin lag, ¿no? Porque, de verdad, eh Flipante la que está viendo hoy Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver si podemos crecer un poquito aquí Con los pinchos y eso E intentamos ir a por los primeros, ¿no? Vamos a ver qué tenemos por aquí A ver Vale, de momento Con ese no creo que pueda Pero el compadero sí Cuidado porque el de sumo ese Nos está echando el ojo ya A ver Vamos Buena, 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 buena Buenísima Podría haber atacado ya que estaba Vale Por debajo, ¿no? Pero bueno Vale Pues Vamos a ver Qué tenemos por aquí Buena cosa veo, ¿no? De momento A ver si encontramos una zona así Que esté un poco más Más petada Vale Venga, va guay Va guay con este de momento, eh A ver si Vale A ver si podemos con el león ese Vale Me quedo por delante Y a ver si podemos hacer un trico o algo Bueno Pues va a ser que no Eh, venga, pues Vale Quitamos pincho Y Porque tenía el pincho delante, eh Si no se lo llevaba Vale, el león, eh El león este No estaría nada mal Lo que pasa es que se está juntando ya Vale Vale, no se lanza Eh, pues No, no puedo Me molaría un trick Sí Me molaría un trick Vamos Toma Dios Cómo se lo ha llevado, eh Menos mal Menos mal que ha estado atento el compañero Porque si no A la mínima Que se lanzan Te quedas sin nada, eh Cuidado porque Me he quedado por la otra parte Por la parte mala Vale Si llega a lanzarse Estaba complicado Vale, vale, vale Venga, pues De momento vamos bien A ver si puedo atacar por ahí No, porque Tiene un montón de pequeños Vale, vale, vale Mira, vamos a Vamos a por estos De momento A ver si puedo pasar Me quedo por arriba Ojo de abajo Vale Eh, vale Un trick ahí Un trick ahí Compaero Vamos Dios Dios Buena Si buena Se los ha llevado Todos, eh Vale, a ver si podemos Con el Con el Kraken Vale Perfecto Bueno, de momento Aguay, eh Seis mil cuatrocientos A ver si Tercera posición A ver si podemos Crecer un poquito más A ver si puedo atacar por ahí Vamos Tiene Y ya vamos a por los primeros, eh A ver Vale, vale, vale Tengo por ahí Y pasamos Venga, he visto algo bastante grande, eh Que se acercaba por ahí arriba Vale Mira, podríamos ir a por el dinosaurio este De momento Si, no estaría mal, eh Vamos, ataco Se mueve Vale, vale Buenísimo Si señor Eh, arriba, arriba Tenemos al primero Tenemos nueve mil ya, eh No es plan de De liarla Si vamos con prisa A por los primeros ya A lo mejor es fácil que Que pillemos, no Entonces vale la pena Ir poquito a poco Creciendo Y ya después Cuando lo veamos Un poquito más claro Pues ya Intentamos ir a por ellos Vale, a ver A ver si puedo pasar por ahí Vale Me quedo por arriba Y a ver si podemos ir A por el Kraken ese, eh Que he visto por ahí Vale, no estaría mal Eh, que se coma eso Y si me ceba Lo destrozo Corre, corre Corre que voy Eh, vale Bueno Algo nos hemos llevado Vamos, a ver si podemos Con esos, eh Estaría bastante bien Vale Vamos A ver si podemos Vale, lo tengo Señor Ah, quería cebarlo Antes de que se dividiera Pero bueno No pasa nada A ver si puedo Limpiar un poquito Vale, buena, buena, buena Y vamos a por esos, eh Aunque tampoco son muy grandes Tenemos once mil ya, eh Yo creo que Mira, mira, mira Qué buena, qué buena Me ha hecho un pop ahí Eh, vale A ver si Podemos avanzar por aquí un poco Vale, vale Me quedo por detrás Vamos Tenemos dos pinchos ahí Buena A ver porque se me habían escapado dos espacios, eh Y ya estaba la liada Si yo voy a tener a alguien delante Vale, a ver si puedo pasar por ahí Vamos a por el de sumo, eh No Cuidado, cuidado Cuidado con el de arriba, eh Sobre todo Vale Vamos Sí, sí, sí Ojo, ojo Que como venga el grande A ver cómo Bueno, lo hacemos, eh Que estoy en doscientas mil partes Vale, vale, vale Venga, a ver si Puedes limpiar ahí un poco Y vamos a por esos de arriba, eh O a por el de sumo Que se está escapando por ahí Ahí a lo tonto Míralo, eh Cómo se va Vamos, vamos, vamos Vale Quitamos pincho Y lo tiene Venga, venga Impresionante, eh Cómo va con el compañero este hoy Vale Eh, parece que nos han visto ya, eh Parece que nos persiguen por ahí detrás Cuidado porque estoy en muchísimas partes Vale, vamos a cebar ahí A saco Y a ver si puedo pasarme Por arriba Vale Sí Nos tenemos aquí, eh Nos la jugamos Es que a una parte me cago en Vale El pincho, el pincho, el pincho El pincho, compañero Vamos, vamos Métele 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 Corre No puede ser, tío No puede ser No, 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 no Joder Lo teníamos ya, tío Lo teníamos, eh Nos sacan prácticamente el doble, eh Así que va a estar complicado Era esa Era esa Falta un milímetro Un milímetro y lo teníamos Me cago en todo Cuidado porque es fácil que se me lance Y intente cebarlo Y por aquí no me gusta No tengo salida, eh, compañero No tengo salida Y como intenten también un trick Pues ahí es bastante mal Eh, pueden ir a por el compañero ahora mismo Vamos Cómete Cómete eso por lo menos Vale Cuidado porque es fácil que se me lance, eh Vale, vale, vale Si está atento, eh Con los pinchos sobre todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!